Acompaña al turistólogo en la ruta del suroeste, descubriendo Cabo Rojo y Lajas, el 12 de febrero, reserva hora, 787-960-0778, cupos limitados, a tu kití. Óyeme, gran noche en Hexatlón, no te lo puedes perder, mira esto. Domingo de eliminación, el drama y la tensión se apoderan del circuito. Un día crucial. Y será ganar o irse a casa. ¡Vaya drama! Hexatlón, domingo de eliminación, esta noche a las 8 por Telemundo. Señoras y señores, y el ganador esta noche del Open Talent Show, el que va a la próxima ronda, 38.000 votos. El que va por el carro a la próxima ronda lo es Héctor Vega de Calle. ¡Héctor! Gracias Marisalí, gracias Rafael, excelente. Pero el ganador es Héctor Vega, va a la próxima ronda por el carro, Cero Millas. Y nosotros nos vemos, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles.